Resurrección hasta las peores familias. Hoy tenemos un programa de lujo con este público bello, maravilloso, abultada la grana del día de hoy. Y quiero decirles que hoy tenemos unas invitadas de lujo. Hoy forman parte de este panel. Quiero darle la bienvenida y por supuesto, esta conducción bajo el apoyo de la producción y de mis notas, que muy temprano las estuve sacando. Aquí están las burroquitas. Fuerte el aplauso para ellas. Las tenemos de invitadas. Hola. Animadoras infantiles. Las tres se dedican a los niños. Aparte de los que tienen en su casa, también los de las piñatas. Los divierten. Buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Bien contentas de estar aquí en tu programa. Hola, amiguitas. ¿Cómo están? Muy bien. Es, pero yo estoy saludando normal. ¿Por qué me contestan así? ¿Cómo están? A ver, preséntense, por favor. Yo soy su muñequita. El hipotético, anestesia. Siéntate, por favor, porque no alcanza la voz. No, ven, anda. Y la que sigue. Yo soy muñequita Liz y les mando un beso. Y la que sigue. Yo soy muñequita de besitos. No sirve para nada. Tengo en mis notas que el Compirri se nos acaba de cruzar en la toma. No que quiere rating y se anda atravesando. Pero aquí está. Señoras y señores, que tengo a estas tres animadoras infantiles. Otra vez lo vuelven a hacer. Y el Reiki. Venía a saludarlos. Gracias. Gracias, Compirri. Muy amable. Un aplauso para Compirri. Es el jefe. Ah, pues, ¿cómo le decimos algo? Tengo en mis notas que frente a las cámaras y en las piñatas, las tres se quieren mucho, pero en el camerino se agarran del chongo. Platíquenme de eso. Ay, no es cierto. Mira, yo, la verdad, siempre he sido la famosa del grupo, o sea, más proyección. Ellas, pobrecitas, ¿verdad? Míralas, miran nada más esa cara. Ella siempre ha sido muy envidiuda conmigo. Yo nada más. Tú sabes que el talento, tú lo sabes para acá. Exactamente. Hermano Gilbert. Hermano Gilbert, perdón. O sea, el talento. Naces con eso. No se consigue. Maldita. Muñequita, no seas grosera. Cállate tú. A ver, vamos a entrar de lleno con las preguntas, las que tengo en mis notas, las que comprometen, las que frente a frente no han podido responderle al público y ahora lo van a hacer en este programa de televisión. ¿Qué tan cierto es que los sueldos que perciben son bajísimos, que no les quieren pagar? A ti, Liz, sobre todo. ¿Qué tan cierto es que de donde vienen ustedes de aquel conjunto de shows, espectáculos que hacían? No se les pagaba, por eso decidieron partir de ahí. Platíquenme. Cuéntenos su historia. Di la verdad. Yo, a mí me pagaban, pero yo lo haría gratis por los niños. Esa historia que te la crea tu abuela. Nadie te va a creer que vas a trabajar gratis. Todo por los niños, nadie te lo cree. Aquí estoy trabajando gratis. Un aplauso, la tía, aplauso. Y no es por los niños. A ver, la grandota. Sí, dígame. ¿Qué tan cierto es que te saliste de allá? Sí, sí es cierto porque ahora estoy acá. Ya sé, pero todavía no acabo la pregunta. ¿Vas a conducir todo el programa? No, pero ya lo he ido como cuatro veces. ¿Tú por qué sabes tanta información de donde trabajaban ellas? Porque yo también estuve allí. Dígame una cosa. ¿Por qué te saliste? Mira, la verdad, yo entré con un sueldo mínimo, muy mínimo, de 35 pesos. ¿Qué? 35 pesos por evento. Y la verdad, me duró muchísimo tiempo el poder llegar a un aumento a 45 pesos. No llores, por favor. No llores. Te comprendo, hermanita. No completaba para el camión. A ver. Después aumentó el huevo. Los frijoles, mana. No apagaba la luz. Dime algo. No, no quiero. Sí, dime. ¿Sentiste aumento del huevo? Sí. De los frijoles. Sí, sentí mucho más de huevo. ¿Y qué pensaste cuando viste el aumento y que tu sueldo era el mismo? Pues tenía que sacarme los frijoles del refri y nada más comer frijoles. Porque huevo, no había huevo. Tortillas con agua, hacíamos mansita, parecíamos pajaritos. Nos gritaban María Mercedes en cada evento que íbamos. Íbamos a comer. A ver. ¿Por qué? No agradecen. Dígame una cosa. Sí. La estrellada de ellas con él. Ellos con las estrellas, no se lo pierdan lunes a viernes. Ah, tenía que meter el gol, qué bárbara. Pero tiene toda la razón. Sí. Ahora está en una nueva faceta. Dígame las tres. Las tres. ¿Qué le recuerda la palabra o zumba? O tumba. Yo dije, fuimos a África, mana, y no nos dimos cuenta. Yo. O zumba. Es que tengo chicharo y no entendí bien. Yo dije o zumba. A mí no me tocó, yo era de las nuevas. Mi trascentro. Yo era de mi trascentro. A mí me tocó empezar con ellas desde mi trasero, desde antes de mi trascentro. Yo empecé desde mi trasero. Mi trascentro se llama. Sí, desde ahí empecé. Eso fue después porque no alcanzabas con el sueldo. No alcanzaba. Pero pues bueno, ahí empezamos y le echamos ganas. Ya después entraron estas podridas. Yo las despulgué. Las agarré en Simón Bolívar. ¿Te acuerdas? Eras negra, prieta. La tuve que bañar con leche de cabra. ¿De cabra? Sí, para que se me volviera blanca y mira. Sí o no. Tengo en mis notas. Sí. Tengo en mis notas. Que ustedes mismas lavaban su vestuario. Diariamente se lo llevaban para lavarlo. Y tenían que traerlo impecable. Si no, las corría. Mira. La verdad, sí. Sí, es cierto. Pero éramos tan pobres. ¿Qué saben qué, chicos? En el río lo lavabas. En el río. Nos teníamos que meter a las gasolineras. ¿A las gasolineras? Sí, para hacerle así, para sacar el jabón. Y con eso lavar nuestro... Éramos así, tan humildes, tan sencillas, pero tan talentosas. Ella bien piojosa todavía. Todavía era muy negra. Ya se me estaba haciendo perlita más. Ya no estaba negra. Y luego ella quería rayos. Teníamos que ir a hacer chauzo en los camiones. Un saludo a la ruta 18. Ahí fue donde empezamos. Venían también cacahuatitos garampiñados. Tenemos una gran trayectoria. Apóyanos. Bueno. Quiero decirle que tenemos un enlace telefónico. Ay, no. Permítame tantito. Quiero decirle a todo mundo que estamos muy contentos de tener a estas celebridades. Precisamente ahí en el panel. Sentadas todas y cada una de ellas. Con su alegría y vitalidad que llevan a todas las fiestas a las que acuden. Vamos con la sección de preguntas y respuestas. Me está informando mi producción. Pregunta número uno. Atención, muchachas. Yo le quiero preguntar a la muñequita que de Celia. Es cierto que ella tenía un hermano que se ponía un antifaz y un sombrero. ¿Y luego él lo regañaba mucho? Sí. Te escuchamos. Sí. Ese hermano sí existía. Y la verdad siempre tuvo que como que un complejo. Porque siempre vivía diciéndole muchas cosas. Y me pintaban de loca. Pero no. La verdad. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo que qué estaba diciendo? ¿Cómo que qué estaba diciendo? ¿El hermano? ¿Lo de su hermano? ¿El antifaz? ¿Qué fui? ¿El avión? Ah, perdón. ¿Me decían? Pues ya le hicieron la pregunta y ya contestó. Muchas gracias. Muy amable. Otra pregunta más. Globito. Íntimo amigo tuyo. ¿Qué quieres preguntar? Yo quiero felicitar a todo el grupo porque han salido adelante. De haber empezado en cero y estar ahora tan... Y vas a saltar de barbero. Salte, por favor. Porque aquí necesitamos atacar. ¡Oh, qué bárbaro! Le estoy diciendo que si me podrían regalar un CD. ¿Qué? Si me podrían regalar un CD. Ya no hay CD. Serán puros cassettes. ¡Qué es tu perra vida! ¡Cassettes! ¿Lado A y lado B? Ah, bueno. Y B, tú sabes, ¿me puedes regalar uno? ¿Pueden regalarle un CD, un cassette? ¿Regalar? ¿Qué es regalar, muñequita? Claro que sí, mira. Si tú vas a nuestras oficinas, la matriz se encuentra en Guanajuato. Ahí estamos las tres. Las tres estamos en Guanajuato. Las oficinas son... Te lo van a regalar por solo cien pesitos. Por cien pesitos, pero si no pueden ir hasta Guanajuato a la matriz. ¿Lo viste? ¿Sabes dónde lo puedes encontrar aquí? ¿Dónde? En el Museo de Historia. Ahí también estamos las tres. Muchas gracias, muy amable. Pregunta. La Kini. Adelante. La muñequita más viejita. Yo quería que me enseñara cuál es la pata que ya tiene en el panteón. Esta. Aplauso, muchas gracias. Hermano, yo lo que quiero saber es de que me gusta mucho la canción del Pato Patito. ¿Algún día harían una canción de algún círculo de un cuadrado? Sí. De hecho, ya tenemos la del cuadrado. Ah, ok. Era la del triángulo. Música. Alto, alto, alto. Aquí no es para venir a bailar. Aquí es un programa serio. Wiwi tiene una pregunta. Dame chancita, por favor. Voy a subirme. Wiwi tiene una pregunta. La ha estado planeando desde que le informamos que venían ustedes. Adelante con la pregunta. La traducción va a aparecer en la pantalla. Pónganle atención. ¿Cuánto cobran el show? Si queremos mucho, mucho y nos gusta estar aquí con ustedes. Ay, apréndetelo. Y nuestro show está en tan solo, adivinen cuánto. ¿Cuánto? De 500 pesos en enero, febrero, marzo y abril, solamente 250 pesos. ¡Muchas gracias! ¡Alto, alto, alto! Porque no ha dicho que incluye, que incluye. Incluye 80 mesitas para niños, 80 mesitas para adultos, 800 sillas, 800 pasteles, 800 las pestañas, el rubor, el maquillaje de nosotros, los dos chonguitos, los tacones, las medias, toda la producción de coquetitas, ahí vamos a estar. ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! Omar, tiene una pregunta. Quiero ver si las murruquitas me pueden bailar en la de la caderita. ¡La caderita! ¿Serían capaces de bailar la caderita? Pregunto yo. O sea, las bailamos por la noche acá por Madero. ¡No! Pienso que hay que ir. ¿Serían capaces de bailar la caderita? ¡Yo no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, yeah! ¡Del máximo exponente! ¡Del género infantil! ¡Lore, Lore! ¡Viene! De hecho, quiero puntualizar que Lore, 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 nuestra compañera, hace algunos, hace un año, un poquito más de un año, les hizo un homenaje y eso es de admirarse. ¡Aplausos a Lore, Lore! ¡Por favor! ¡Aplausos a Lore, Lore! ¡Aplausos a Lore, Lore! ¡Aplausos a Lore, Lore! ¡Aplausos a Lore, Lore! ¡Aplausos a Lore! ¿A quién? ¿Quiere decir todo algo, Panucho? Ani, por favor. Yo quiero decir que no se pierdan hoy en Punto de las 10 de la noche las Inmortales, ya que va a estar la sonora de Neidita y... ¿La sonora de qué? De Anaidita. Anaidita. ¡Párate, por favor! ¡Párate, cárate! ¡Párate, cárate! ¿Qué? La sonora de Neidita y los súbditos del Rey también. El baile sexy... Sigue platicando, platicando, pero va frente a mí. El baile sexy de las pupilas y la escuelita de las Inmortales. ¡Perfecto! Oye, por cierto, ¿qué pregunta le quieres hacer tú? ¿Qué pregunta? Me está diciendo la producción que quiere... ¿Qué pregunta quieres hacer? Eh... Eh... ¿Qué? ¡Un aplauso, por favor!